Siempre, siempre hay que agradecer y hablar de los actores que están bastante interesados en el mundo del voice love. Y pocas veces, pocas veces los actores se consideran fundanches oficialmente. O sea, pocas veces los actores se consideran shippers. Este es el caso de Junsei Motoyima, el actor uke de Oriode. Es una serie que recientemente pues está en transmisión y todo ese rollo. Déjenme en los comentarios qué onda con esa, eventualmente japonesa y todo el rollo. He visto bastantes comentarios positivos, pero ustedes díganme ahí su opinión. Y pues sí, él comentó que sí le gusta el BL, que ha visto varios. No dio detalles, ni nombres, ni nada. Pero sí que vio muchos y que le gustan bastante. Y que también tenía bastantes ganas de hacer una interpretación de estas. Entonces, pues maravilloso amigos, maravilloso, encantados de la vida. Mira, estos son los actores que merecemos. Estos son los actores que merecemos en la industria del biel. Y no caras de perro, volteados, nada. No queremos esas pendejadas, no queremos nada de eso. Queremos chicos como este, definitivamente amigos. Eso es lo que necesitamos. Y por ahí pues para darle un aviso a esta serie, ¿no? Para que la vean y todo ese rollo. Porque ya saben que a mí se me dificulta mucho hablar de las series japonesas. Porque se estrenan, pero haz de cuenta que cada cinco minutos, de repente cuando volteo, pum, pum, pum. Y es una cosa hasta aturdidora, ¿no? De que dices, güey, ya, o sea, tantos estrenos. Pero definitivamente tenemos que darle una mirada a el biel japonés, que es una joya brutal. ¡Suscríbete al canal!